Ellos son promotores de Guairachi, que es una tecnología elaborada en el Perú por estos dos jóvenes emprendedores. Ellos nos están facilitando este dispositivo para poder nosotros articular las cánulas de alto flujo en el estadio intermedio de la infección de la COVID-19. Estamos logrando adecuar este dispositivo también para niños. Los niños en esta tercera hora podrían ser los más afectados. Vamos a entregar como donación ocho dispositivos Guairachi. En esta ocasión estos van para la pediatría, emergencia de pediatría. Honestamente nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo con la intención de ayudar y creo que el gran valor es el personal de salud que se encuentra ahí en primera línea. Nosotros solamente lo queremos proveer de las herramientas que puedan necesitar.